Goku y Naruto barra padre y hijo, capítulo 1, por Arcelo, pd. Por favor suscríbanse al canal, y sigan Arcelo, para más historias. Pónganse cómodos, que les voy a contar una pequeña historia de un héroe que salvo la aldea escondida entre las hojas. Hace exactamente 13 años un zorro de 9 colas apareció de repente sus colas atacaban aplastando montañas y causando maremotos que impactaban las costas. Los shinobi se alzaron en defensa de su aldea, Hounin de la Ola, resistan el ataque y esperen al 4 Tokaji, Hounin de la Oja, se está acercando no dejen que llegue a la aldea. Un shinobi enfrentó al zorro de 9 colas en un combate mortal, el arriesgó su vida para capturar a la bestia y sellarla dentro de su propio hijo recién nacido. Este ninja es conocido como, el 4 Tokaji, narra Naruto, mi nombre es Naruto Osumaki. Mi padre, es Son Goku el 4 Tokaji y no es solo eso, también es el héroe que salvo la aldea de la hoja. Mi padre, es conocido y respetado por todos como un héroe, en cambio yo, soy tratado como basura, y ni siquiera sé por qué punto mi padre es Tokaji un héroe. Pero esa no es razón para que siempre me ignore, y por esa razón me convertiré en un Tokaji que supere a los anteriores incluso a mi padre. Seré el próximo Tokaji de vereras. Naruto, corriendo, ajajajaja tontos ni siquiera pueden alcanzarme. Hounin de la Oja, corriendo, Naruto no me importa si eres el hijo de Tokaji ahora si te pasaste. Hounin de la Oja, corriendo, Naruto espera a que te ponga las manos encima. En la oficina de Tokaji. Chunin de la Oja, no Tokaji. Goku, espero que no me vengan a decir que Vegeta destruyó de nuevo el restaurante y no me digan que es Naruto de nuevo. Chunin de la Oja, es que es Naruto de nuevo. Otra vez pinto los rostros Tokaji. Goku, suspira, no de nuevo. Usa la teletransportación. Naruto estaba huyendo de los Hounin pero Goku aparece delante del Naruto, se choca con él y le da un golpe en el cuello para que no pueda moverse. Naruto, paralizado, patá. Goku, yo me encargaré de él, ustedes sigan con su trabajo. Hounin de la Oja, si lo rocaji. Goku desparaliza a Naruto. Goku, Naruto ya hablamos de esto papá está muy ocupado como para lidiar con tus travesuras, ahora mismo quiero que te pongas a limpiar eso. Naruto, pero patá. Goku, sin peros ponte a limpiar eso en este instante. Naruto, está bien. Goku personalmente vigiló a Naruto mientras limpiaba los rostros Tokaji. Goku, no te vas a ir hasta que limpiés hasta la última mancha. Naruto, limpiando, ¿y qué? No es como si una madre o un hermano estuvieran esperándome en casa. Goku, eh, Naruto, Naruto, ¿ahora qué quieres papá? Goku, me preguntaba que cuando terminaras de limpiar, esto podríamos ya sabes ir a Ichiraku Ramen. Naruto, alegre, si ahora sí que estoy motivado verás que los limpio enseguida papá. Después de limpiar los rostros Tokaji Goku y Naruto como padre hijo van a Ichiraku Ramen. Goku, dos tazones de ramen por favor, no me sé su nombre. Enseguida loro Kaji, Goku y Naruto empiezan a comer hasta que Goku pregunta. Goku, hijo, ¿por qué le hiciste eso a los rostros Tokaji? Ya hablamos sobre eso, tú ya eres un genio y debes comportarte como tal porque lo hiciste. Naruto, porque yo superaré a cada uno de ellos incluyéndote papá. Yo Naruto, Sumaki, el próximo Tokaji, una leyenda ninja. Ya, entonces todos en la aldea dejarán de tratarme mal y empezarán a verme como un héroe de veras. A papá te quería pedir un favor. Goku, ¿qué? ¿Quieres otro tazón? Naruto, no, yo quisiera que me dejaras ponerme tu traje de 4 Tokaji. Goku, no, Naruto como crees. Este traje es solo para el Tokaji además te queda grande, tal vez cuando seas mayor te deje ponértelo jajaja. Hablando de eso mañana el equipo 7 tendrá su primera misión de rango C así que da tu mejor esfuerzo. Naruto, sí. Goku, ahora ve a casa. Naruto, ¿qué? ¿No vendrás conmigo? Goku, Naruto, ya sabes que tengo que trabajar. Naruto, decepcionado. Está bien, nota. Ya era de noche. Naruto muy triste va de camino a casa pero recuerda algo. Recuerdo. Goku, Naruto te prometo estar ahí en tu graduación de Genin apoyándote. Más tarde en la academia. Hiruka, bien Naruto veamos qué tal hace su futsu multiclones de sombras. Naruto con la vista busca a su padre pero él no estaba ahí además que Naruto no sabía hacer futsu clones de sombras y lo hace mal y reprueba después de media hora Naruto estaba en su columpio. Genin, mira papá probé. Padre de Genin, bien hecho hijo estoy muy orgulloso de ti aunque hubiera reprobado igual estuviera orgulloso de ti. Milk, oh mi hijo eres una kunoichi, la brasa. Sakura, avergonzada, ya mamá, me avergüenzas frente a Sasuke. Sasuke, al fin soy un Genin padre. Vegeta, se da la vuelta y con vos sería como siempre, bien hecho. Ese es mi muchacho. Mujer, mira si es el hijo del 4 Tokaji, dicen que fue el único que reprobó. Otra mujer, pues se lo merece, ese niño nunca será como su padre. No hay alguien que no sepa que es el hijo del Tokaji, si no lo fuera ya lo hubiéramos expulsado de la aldea porque le es, interrumpida. Mujer, SSHH no se nos permite hablar de eso más tarde, en el recuerdo. Naruto llega a casa algo triste ahí Goku, lo esperaba algo decepcionado Naruto lo ve y triste lo ignora y sigue su camino. Goku, serio, Naruto se como puedes aprobar. Naruto, eh, se da la vuelta. Goku, serio, toma, le da un pecanino, le dije a Iruka que mañana te tome el examen así que estudia. Naruto, está bien, gracias. Naruto practica con el pecanino y aprende el Jutsu clones de sombras y al dar el examen esta vez aprueba y es asignado al grupo 7. Fin del recuerdo, Naruto llega a su casa y sin nadie al que esperar va a su habitación y se duerme. En la oficina del Tokaji. Goku, en su silla mirando hacia la ventana, y como te fue en tu misión de hoy. Vegeta, lo de siempre. Debes darme misiones un poco más difíciles Kakaroto. Goku, ya no me quedan misiones de ese tipo. Nota, además de Kakashi Vegeta Uchi era uno de los mejores con un... Vegeta, que lástima. Cambiando de tema no crees que es trampa darle a un niño un pecanino avanzado solo para que apruebe un examen. Goku, Vegeta yo soy el Ocaj y las decisiones que tomo son correctas. Yo quiero lo mejor para Naruto. Vegeta. Por eso lo pusiste con uno de los mejores Kouni. Si ese mocoso no pudo pasar un examen como piensas que sobrevivirá ahí afuera. Goku. Naruto tiene un gran potencial además. En su interior está sellado el Zoro en 9 colas S. Poder tiene que ir controlando desde ahora. Si controla 9 colas será beneficioso para la aldea. Pero si no logra controlarlo creo que ni Super Saiyajin SSJ y Osaru podrían detenerlo. Es por esa razón que Naruto debe ir dominando a la bestia. Vegeta. Hablando de eso ya ha pasado 13 años ¿verdad? Goku. Si. Ya van 13 años desde que perdí a Gohan y Kusina. Naruto es todo lo que me queda y por eso quiero lo mejor para él. Vegeta. Lo ayudarías más si no lo ayudarás. Ahora me voy. Se va. Goku. Naruto. Naruto. Al día siguiente. Continuará. Goku y Naruto barra padre e hijo. Capítulo 2. Por Arcelo. P.D. Por favor suscríbanse al canal y sigan Arcelo para más historias. Al día siguiente. Naruto. Levantándose. O si. Hoy me equipo hará una misión de rangos y estoy listo de veras. En el punto de reunión 3 horas después. Naruto. Enojado. Ah. ¿Dónde está Kakashi Sensei? Desde que nos conocimos siempre es así. Es algo raro. Sasuke. Serio como siempre. A mí me parece raro que a ti te hayan tomado el examen dos veces solo porque tu padre es el Okagi. Naruto. ¿Qué dijiste? Sasuke. ¿Eres sordo o qué? Digo que tú eres genin solo porque recibes trato especial. Porque eres el hijo del Okagi. Naruto. Eso no es cierto. Puedo vencerte ahora mismo con una mano atada a mi espalda. Además solo estás celoso de que nombraron a mi padre el 4 tu Okagi y al tuyo no. Sasuke. ¿Celoso de ti? Ya quisieras perdedor. Se miran con cara de odio. Sakura. Ya cálmense los dos. Somos un equipo. Debemos comportarnos como equipo. Naruto y Sasuke se ignoran. Dos horas después. Kakashi. Apareciendo. Hola. Lo siento me perdí en el sendero de la vida. Naruto y Sakura. Si como no. Kakashi. Hoy tendremos nuestra primera misión de rango. ¿Están listos? Naruto. Yo si estoy listo de veras. Kakashi. Bien entonces andando. Naruto. Animado. Si. En la misión. Naruto. ¿Y esto es una misión? Anciana. Gracias por cuidar a mis 12 nietos. Kakashi. Solo cumplimos con nuestro trabajo señora. La anciana se va. Más tarde en la oficina del local. Goku. Ahora para las misiones del equipo 7. Tenemos varias tareas disponibles como. Ayudar a la señora a realizar sus compras. Sembrar papas en. Interrumpido. Naruto. No. Quiero estar en una misión real. Algo retador y emocionante. Anda si pati. Sasuke. Por mucho que odie admitirlo. Naruto tiene razón. Sakura. Es tan insoportable. Kakashi. Ay sabía que esto pasaría. Krilin. ¿Cómo te atreves? Apenas eres un genin sin experiencia igual. Que los demás empezarás con misiones simples. Naruto. Tú no me dices que hacer pelón. Krilin. Pelón. Ahora si pequeño. Interrumpido. Goku. Ya basta. Krilin se sienta. Naruto creo que todavía no has comprendido el privilegio que se te ha otorgado. Aún no está listo para misiones de rango A. Naruto se decepciona. Aunque por otro lado. ¿Quieres desempeñar tus habilidades? Así será si es que estás tan decidido. Te daré una misión categoría B. Naruto. ¿En serio? Goku. Así es. Serás guardaespaldas en un viaje. Naruto. ¿Animado? ¿Sí? ¿A quién protegeremos? Goku. No seas tan impaciente. Él los estará esperando en la puerta de la hoja. Así que buena suerte. Naruto. Sigue andando. El equipo 7 se va. Antes de que el equipo 7 saliera de la aldea de la hoja. Goku sube al techo de la mansión Okagi. Goku. Tenzinano. Ten. Siloro Okagi. Goku. Asegúrate de que Naruto y su equipo regresen sano y salvo. Ten. Como usted diga. Desaparece. Vegeta. Maldito Kakaroto. ¿Hasta cuándo dejará de mimar a ese mocoso? Naruto y su equipo van a la misión de proteger al constructor de puentes Tazuna. Y en el camino no se encuentran a ningún ninja. Al enfrentar a Aku Naruto y Sasuke quedan inconscientes y Aiken Sinan aprovechó para acabar con Aku. Creyendo que Naruto había derrotado a Aku el equipo 7 vuelve a la aldea de Asano y salvo. En la oficina de Lokagi. Goku. ¿Y cómo les fue en su misión? Kakashi. Bueno. Interrumpido. Naruto. Animado. Excelente papá no lo vas a creer. Derrote a un ninja de la neblina. Sasuke. Tsk. Goku. ¿Cuándo me digas? Creo que si sigues así tal vez me superes. Le acaricia la cabeza. Bueno equipo 7 es todo por hoy pueden retirarse. El equipo 7 se retira y se separa. Pero a lo que Naruto iba de camino a casa a Vegeta se le aparece. Vegeta. Hey Naruto. Naruto. Oh señor Vegeta. Vegeta. ¿Quieres comer ramen? Yo invito. Naruto. Está bien. Después de comer ramen de camino a casa de los Uchiha. Vegeta. Oye Naruto tú confías mucho en Kakaroto ¿verdad? Naruto. ¿Hablas de mi padre? Si confío en él ¿por qué? Vegeta. Él no quiere que seas fuerte. Naruto. ¿De qué está hablando señor Vegeta? Si mi padre no quisiera que sea fuerte no me hubiera asignado una misión de rango B. Vegeta. ¿Y si te dijera qué? Le cuenta lo que Goku hizo. Naruto. No, papá no haría eso. Miente. Vegeta. Vegeta. Piénsalo. ¿Por qué crees que no encontraste un solo ninja en el camino a la tierra de las olas? Y tú solo derrotar a un criminal de clase A. Ja no me haga reír. Naruto. No, no me no lo es posible. Vegeta. Para tu padre no eres un ninja, solo eres un objeto que debe cuidar. Naruto se va corriendo medio llorando y Vegeta entra a su casa. Vegeta. Sasuke. Sasuke. Si padre. Vegeta. Prepárate porque te enseñaré una nueva técnica para que participes en el torneo de artes marciales de la hoja. Sasuke. El torneo de artes marciales de la hoja. Vegeta. Si es un torneo donde se clasifican por tres categorías. Houni, Chunin y Genin. El ganador del torneo Genin se convierte en Chunin. El ganador del torneo Chunin se convierte en Houni. Y el ganador del torneo Houni se convierte en Ambuni. Gana 10.000. Ryo tú participarás con un solo propósito, el cual es volverte más fuerte así que desde mañana te enseñaré una nueva técnica. Sasuke. Si padre esta es mi oportunidad de superar a mi hermano Trunks. Nota. Si quieren saber dónde está Trunks celeste en Okazuki. En casa de Naruto. Naruto. Furioso golpeando la pared. No. ¿Por qué? ¿Cómo seré el próximo Okage si mi padre no confía en mí? De tanto golpear la pared se cae un póster del cuarto de Naruto. Naruto. ¿Eh? Ve el póster y se le ocurre algo. Eso es, el torneo de artes marciales. Ganaré ese torneo y le demostraré a mi padre que sé cuidarme solo y que puedo ser un ninja y así me convertiré en Okage. Al día siguiente en la reunión del equipo 7. Naruto. ¿Dónde estarán Kakashi, Sensei y Sasuke? De Kakashi, Sensei es normal pero de Sasuke. Sakura. Por primera vez tienes razón Naruto no es normal de Sasuke. Kakashi. Apareciendo. Hola lo siento una anciana me pidió que lo ayudara con las compras. Naruto y Sakura. Sabemos que no es verdad. Kakashi. Como sea, se preguntarán por qué Sasuke no ha llegado. Le está entrenando con Vegeta para el torneo de artes marciales de la hoja. Naruto. Grrrr así que Sasuke también participará. No voy a dejar que me gane. Kakashi. Así que hoy no habrá misiones así que adiós. Sakura se va a Kakashi ya se iba a ir cuando. Naruto. Espere Kakashi, Sensei. Quiero que me entrene para entrar al torneo. Kakashi. Lo siento Naruto no puedo. Naruto. Oh vamos Kakashi, Sensei. ¿Por qué no me va a entrenar? Kakashi. Tengo una importante misión pero mira el lado positivo. Te conseguí a alguien mejor que yo para entrenarte. Naruto. ¿Y quién es? Soy yo. Continuará. No olviden votar y comentar. Hasta la próxima. Goku y Naruto barra padre e hijo. Capítulo 3. Por Arcelo. P.D. Por favor suscríbanse al canal y sigan Arcelo para más historias. Naruto. ¿Y quién es? Soy yo. Naruto. ¿Eh? Lo ve. Eres tú. El pervertido del otro día. Yamcha. Cuánta insolencia. Naruto. No. Debe estar bromeando. Kakashi. ¿Pero qué dices? ¿Cómo lo llamaste? Naruto. De toda la gente tuvo que elegir a este para entrenarme. Él es más débil que yo. Kakashi. ¿Qué te hace decir eso? Naruto. ¿Es en serio? Debió haberlo visto. Una vez use mi jutsu sexy con él y se derroto solo. Recuerdo. Naruto y sus clones. Transformación. Se transforman en chicas sexys. Yamcha. Ah. Le sale sangre por la nariz y sale volando. Fin del recuerdo. Yamcha. Tapándole la boca. Ejejeje. No le haga caso. Es solo sus estupideces. Kakashi. Vaya vaya no tenía idea de que se conocieran tanto. Yamcha. Sobando la cabeza de Naruto. Ja ja ja. Si nos conocemos mucho. Naruto. Pero no entiendo por qué tiene que ser él. Yamcha. Mira mocoso si no hubiera sido porque le debía un favor a Kakashi no estuviera considerando entrenarte. Naruto. Enojado. Pues no lo hagas si hubiera sabido que eras tú en ese caso le hubiera pedido a mi padre que me entrene. Yamcha. Susurrando. Te diré un secreto. Yo soy más fuerte que tu padre. En la oficina de Lokagi. Goku. Achu. Bye. Alguien debe estar hablando de mi por algún lado. De vuelta con Naruto. Kakashi. Muy bien Yamcha sensei lo dejo en tus manos. Yamcha. Haré lo que pueda. Kakashi se va. Comencemos de una buena vez. Naruto. Está bien. Enojado. Pero como carajo quiere que me vuelvan más fuerte si me pone con un maestro más débil que yo. Yamcha. ¿A quién le estás llamando débil? Naruto. Enojado. ¿Tú? ¿A quién más? Yamcha. Lo que pasó fue que en esa ocasión me confié pero no volverá a pasar. Bien Naruto si dices ser más fuerte que yo. Te pondré a prueba. Intenta escapar. Si los logra renunciaré a ser tu entrenador. Incluso le diré a Kakashi que te entrene. Naruto. ¿En serio? Yamcha. Claro. Un homing de Litejama rompe sus promesas. Pero para lograrlo tendrás que escapar de mí. Naruto. Será muy fácil. Empieza a correr. Hasta luego idiota. Naruto intenta escapar pero no podía por más que lo intente. Yamcha podía sentir su chakra y que además era uno de los pocos ninja de la aldea de la hoja que sabía el jutsu de volar. Al final Naruto pierde la apuesta y después de tanto explicarte el control de chakra Naruto y Yamcha van a las aguas termales. Para que Naruto aprenda el jutsu de caminar sobre el agua cuando Naruto intenta hacerlo. Naruto. Ve algo. Ah. Se cae el agua. Yamcha. ¿Eh? Voltea y vea un viejo husmeando en las aguas termales de las mujeres. Señor no debería hacer eso. Si cree que permitiré un comportamiento así está muy equivocado. Corre hacia el Shinro Gafufuken. Oh vamos. Invoca un saco y con su lengua acaba con Yamcha. Eso es todo. Qué decepción. Naruto. Pero ¿Quién es este señor? Derroto a Yamcha como si nada y lo que es peor, él es más pervertido que Yamcha. Patético. Naruto. Oye Yamcha ¿Me oyes? Solo hay una forma de saber lo jutsu secreto de la aldea de la hoja, mil años de muerte. Vaya está hecho polvo que patético, oiga señor que fue todo eso. Se supone que este tipo iba a entrenarme para el torneo y usted lo dejó más inservible que un tapete de baño. ¿Quién se cree que es? Me alegra que preguntes niño soy el sablo de la montaña del sapo, Hiraya se soy yo. Naruto. ¿Ahora qué hay de mi entrenamiento? ¿Cómo venceré a todos en el torneo de artes marciales si ni siquiera puedo controlar bien mi chakra? Ahora me tiene que entrenar, me lo debe señor. Hiraya. Lo siento niño no tengo tiempo adiós. Desaparece. Naruto. Oa ese señor es lo máximo no me importa que sea un viejo pervertido él me tiene que entrenar si o si. Naruto se puso a buscar al sabio pervertido perdona a Hiraya por toda la aldea hasta que lo encuentra y lo convence para entrenarlo. Al entrenar a Naruto Hiraya se dio cuenta de ver que el espíritu del nueve colas estaba dentro de Naruto. Al pasar los meses Naruto no progresaba hasta que solo faltaba dos días para el torneo. Si quieren ver el entrenamiento que hizo Naruto solo miren la serie. Caminando hacia casa de noche. Naruto. No sé qué hacer. Si no gano el torneo papá creerá que no sé cuidarme solo. Yo sé cómo podrás ganar el torneo. Naruto. ¿Eh? Narra Naruto. Ese señor con una capa negra muy misteriosa apareció de la nada y me dijo que si usar el artefacto que él me dio sin duda ganaría el torneo ese artefacto. Se ponía en la muñeca y el de por si ejecutaba todo tipo de jutsu. Acepté el artefacto y lo escondí debajo de mi manga. Punto pasaron los días y llegó el día del torneo y ese artefacto sí que me resultó útil pase a la semifinal. El Sasuke también pero a mí me tocó pelear con Shikamaru. Semifinal del torneo sección genin. Kirin. Bueno el combate finalizará si un contrincante cae de la plataforma o si pierde el conocimiento o se rinde así que comiencen. Naruto se hizo dependiente de aquel artefacto. Naruto utilizó sus clones para distraer a Shikamaru sin embargo no lo logró. Y Shikamaru con su jutsu de posesión de sombra paralizó a los 4 Naruto incluyendo al original. En aquel momento Naruto quedó acorralado en ese momento sin que nadie se diera cuenta. Utilizó el artefacto para hacer una onda de clones expansiva. Shikamaru. He me rindo. Kirin. Naruto Sumaki pasa a la final del torneo. Observando desde un puesto alto. Kasekagi. Vaya 4 Tokage su hijo tiene talento. Ojo. Algo ando mal a ti. Ten. Le pasa algo Loro Kaji. Ojo. Tenzinan. Tráeme a un miembro del clan yuga de inmediato. Ten. Si. Desaparece. A los pocos segundos. Ten. Loro Kaji aquí está una del clan yuga. Hinata. Le pasa algo Loro Kaji. Ojo. Hinata. Utiliza tu Yakugan y revisa la mano de Naruto. Hinata. Entendido. Yakugan. Se fija en la mano de Naruto. Ojo. Y bien. Hinata. Tiene escondido algo bajo su manga. Parece un artefacto ninja. Ojo. Gracias puede retirarte. Hinata. Ese sí. Se va. Goku baja volando hacia donde está su hijo Naruto. Hombre. ¿Qué estará haciendo el Okaji? Mujer. Seguro quiere felicitar a su hijo y no aguantas las ganas de hacerlo ahí va. Goku llega donde Naruto y delante de toda la gente en el estadio. Naruto. Papá viste eso. Logre pasar a la final de veras. Alza su puño para hacer choque de puños con Goku. Goku lo iba a hacer pero. Goku. Agarrando la muñeca de Naruto y muy serio. ¿Qué significa esto? Naruto. Traumado. Esto es. Goku. Muy serio. Esto está prohibido en el torneo. Usas una herramienta y no tu propio chakra. No creí que fueras capaz de hacer esto en el torneo. Krilin. Naruto Uzumaki está descalificado. Cambia el nombre a Shikamaru Nara. Krilin. Naruto Uzumaki queda descalificado por uso de herramienta ilegal. El ganador del combate es Shikamaru Nara. Hombre. Vaya el si que no se andaba con rodeos. Tener un hijo idiota que ensucia el nombre de Okagi. Mujer. Es una lastima. Sakura. Deben estar bromeando. Sasuke. Desde cuando usa esa herramienta. Sakura. Preocupada. Naruto. Goku. Le quita la banda y muy serio. ¿Estás descalificado por no seguir las reglas? Creo que. Cometí un error a dejar que te vuelvas un ninja. Lo toma del brazo. Vámonos estamos en medio del torneo. Hablaremos después. Naruto muy enojado se quita la mano de Goku de encima de su hombro. Naruto. Enojado. Siempre dices después pero tú nunca tienes tiempo papá. Y encima de eso no me consideras un ninja. Si me hubieras escuchado antes que esto pasara yo. Yo nunca hubiera estado en una situación así. Toko. Muy serio. Naruto debes entender que yo soy el Okage pero también soy tu padre. Naruto. Enojado. En ese caso no quiero que seas mi padre. Toko. Naruto. Naruto. Enojado. Preferiría ser órfano a tenerte como padre. Desearía que nunca hubieras sido mi padre. Se va corriendo y llorando. Toko. Naruto. Naruto corre y corre hasta salir del estadio y corre tanto que se cae al levantarse. Ve a aquel extraño hombre que ni la cara ni el cuerpo se le veían por la capucha negra que traía encima. Veo que perdiste. Naruto. Naruto. Enojado y llorando. Toma tu estúpido aparato. Se lo quita y lo tira al suelo. Veo que te descubrieron usándolo ¿verdad? Y es verdad lo que dijiste. Que no querías que el 4 Tokage fuera tu padre. Porque si es así puedo ayudarte. Naruto. ¿Eh? Verás, por el mundo están esparcidas 7 esferas del dragón si junta a las 7. Podrás pedirle un deseo a Shenlong Naruto. ¿Cómo las encuentro? Usa este radar. Le da el radar. Una vez reunida a las 7 solo dice al Shenlong y cumple mi deseo. Y Shenlong aparecerá y te cumplirá dos deseos los que tú quieras Naruto. El hombre misterioso está por irse. Espera no sé tu nombre. Puedes llamarme Tagoma. Naruto. Tagoma. Tagoma. Adiós. Desaparece en la sombra sin dejar rastro. Naruto. Reuniré las 7 esferas del dragón y pediré que mi padre nunca hubiera sido Kage y que vuelvan a la vida mi madre y mi hermano. En otro lugar. Tagoma. Risa malvada. Ja 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 ja. Gracias a ese mocoso pronto lo ofrece. Resucitará y dominará el mundo ninja. Continuará. ¿Qué pasará? Descúbranlo en la parte final de esta película llamada La Resurrección de Frecer. Goku y Naruto barra padre e hijo. Capítulo 4. Por Arcelo. P.D. Por favor suscríbanse al canal y sigan Arcelo para más historias. En la parte anterior. Naruto. ¿Quién es? Soy yo. Naruto. De toda la gente tuvo que elegir a este para entrenarme. Él es más débil que yo. Yamcha. Susurrando. Te diré un secreto. Yo soy más fuerte que tu padre. Naruto. ¿En serio? Yamcha. Claro. Unhou ni delite jamás rompe sus promesas. Pero para lograrlo tendrás que escapar de mí. Naruto. Ve algo. Ah. Se cae el agua. Patético. Naruto. Koao ese señor y lo máximo no me importa. Que sea un viejo pervertido él me tiene que entrenarse así. Naruto. No sé qué hacer. Si no gano el torneo papá creerá que no sé cuidarme solo. Yo sé cómo podrás ganar el torneo. Naruto. ¿Eh? Kirin. Bueno el combate finalizará si un contrincante cae de la plataforma. O si pierde el conocimiento o se rinde así que comiencen. Naruto usa el aparato. Shikamaru. Heme rindo. Goku. Algo ando mal aquí. Goku. Tensinan. Tráeme a un miembro del clan yoga de inmediato. Inata. ¿Le pasa algo lorokaje? Goku. Inata. Utiliza tu yakugan y revisa la mano de Naruto. Inata. Tiene escondido algo bajo su manga. Parece un artefacto ninja. Hombre. ¿Qué estará haciendo el okaje? Mujer. Seguro quiere felicitar a su hijo y no aguantas las ganas de hacerlo ahí va. Naruto. Papá viste eso. Logre pasar a la final de veras. Alza su puño para hacer choque de puños con Goku. Goku. Agarrando la muñeca de Naruto y muy serio. ¿Qué significa esto? Goku. Muy serio. Esto está prohibido en el torneo. Usas una herramienta y no tu propio chakra. No creí que fueras capaz de hacer esto en el torneo. Krilin. Naruto Uzumaki está descalificado. Cambia el nombre a Shikamaru Nara. Krilin. Naruto Uzumaki queda descalificado por uso de herramienta ilegal. El ganador del combate es Shikamaru Nara. Sakura. Preocupada. Naruto. Goku. Le quita la banda y muy serio. ¿Estás descalificado por no seguir las reglas? Creo que. Cometí un error a dejar que te vuelvas un ninja. Lo toma del brazo. Vámonos estamos en medio del torneo. Hablaremos después. Naruto. Enojado. Siempre dices después pero tú nunca tienes tiempo papá. Y encima de eso no me consideras un ninja. Si me hubieras escuchado antes que esto pasara yo. Yo nunca hubiera estado en una situación así. Naruto. Enojado. En ese caso no quiero que seas mi padre. Goku. Naruto. Naruto. Enojado. Preferiría ser huérfano a tenerte como padre. Desearía que nunca hubieras sido mi padre. Se va corriendo y llorando. Naruto. Veo que perdiste. Veo que te descubrieron usándolo ¿verdad? ¿Y es verdad lo que dijiste? Que no querías que el 4 Tokage fuera tu padre. Porque si es así puedo ayudarte. Naruto. ¿Eh? Verás. Por el mundo están esparcidas 7 esferas del dragón. Si juntas las 7. Podrás pedirle un deseo a Shenron. Naruto. El hombre misterioso está por irse. Espera no sé tu nombre. Puedes llamarme Tagoma. Naruto. Reuniré las 7 esferas del dragón. Y pediré que mi padre nunca hubiera sido Kage. Y que vuelvan a la vida mi madre y mi hermano. Tagoma. Risa malvada. Ja 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 ja. Gracias a ese mocoso pronto Lord Fraser. Resucitará y dominará el mundo ninja. ¿Quién es ese tal Fraser? ¿Naruto y Goku se reconciliarán? ¿Freser dominará el mundo ninja? Descúbrelo ahora. Dragon Ball Z. La resurrección de Freezer. Naruto. Naruto. Al día siguiente muy temprano Naruto agarró sus cosas para irse de la aldea de la hoja pero antes. En la casa Uchiha. Sin Kuan. Naruto. P.S.S.S. Sasuke. Arrojando una piedrita a la ventana. Sasuke. Sasuke, cansado, ¿qué quieres Naruto? Son las 5 de la mañana. Naruto, alistate porque tú irás conmigo a buscar las esferas del dragón. Sasuke, cansado, ¿las esferas de qué cosa? Ya te volviste loco perdedor y aunque fuera real lo que me acabas de decir no iría contigo. Naruto, vamos Sasuke no seas flojo necesito ir a buscar las esferas del dragón y no quiero ir solo vamos incluso te daré uno de mis deseos. Sasuke, cansado, no es no ahora vete de aquí déjame dormir. Se separa de la ventana y se echa a su cama. Naruto, piensa, piensa, ya sé si no vas conmigo le diré a Vegeta que el otro día rompiste su libro de haciéndolo en el paraíso de misión limitada. Sasuke, en la ventana, cuenta conmigo. Después ambos sin ser vistos salen de la aldea. A los 3 días Goku y Vegeta se enteran de que Naruto y Sasuke no están y los Hounin se ponen a buscarlos por toda la aldea. Pasan 2 días y no hay pistas ni de Naruto ni de Sasuke. En la oficina de Lokagi, Goku siente que alguien entra. Goku. Preocupado, Vegeta encontraste a Naruto. Vegeta. No pero si encontré esto, tira un hombre inconsciente al suelo. Goku. ¿Quién es este tipo? Vegeta. Sospeché de él desde que lo vi en el torneo. Su nombre es Tagomengano a Naruto y Sasuke para que buscaran las 7 esferas de la parca. Goku. Alarmado, las 7 esferas de la parca. Lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo. 2-Dokage barra Bardock. Escucha Kakaroto, tú serás el ocage después de Sarutobi así que pon atención. Goku. Sí. 2-Dokage barra Bardock. En el mundo en total hay 14 esferas, 7 esferas del dragón y 7 esferas del dragón negativa. Las esferas del dragón negativa también conocidas como las esferas de la parca. Son 7 esferas que contienen sellos muy poderosos creadas por el sablo de las 7 sendas. Aquí el viejo es de 7 no de 6. En estas esferas pueden ser sellados 7 poderosos enemigos que amenacen al mundo Ninja Sirama. Primero Kage. Me las confió antes de su muerte. Por ahora 4 enemigos están sellados. En las esferas queda espacio para 3 enemigos más una vez sellado un enemigo. Estas se dispersan por todo el mundo. Goku. ¿Y cuáles son los 3 enemigos restantes papá? Bardock. Aún no se sabe hijo. Bueno ahora pasemos a las esferas del dragón. Son muy parecidas a las de la parca pero a diferencia de las otras estas tienen estrellas rojas y no negras. Estas esferas pueden cumplir cualquier deseo. Kakarot estás escuchando? Goku. ¿Distraído? Ah. Sí sí. Unos meses después. Toda la aldea de la hoja estaba destruida. 2-Dokage barra Bardock. ¿Por qué nos has atacado de esa manera a frecer? Nosotros los de la hoja no te hemos hecho nada ¿por qué haces esto? Frecer. Solo quiero destruir a la hoja y al mundo Ninja nada personal. 2-Dokage barra Bardock. Si crees que te dejaré hacer eso estás muy equivocado. Se transforma en SSJ Goku. Corriendo y llorando, papá. No lo hagas. 2-Dokage barra Bardock. Lo siento Kakaroto esto es algo que tengo que hacer. Solo quiero que cuando sea Sokage cuides a la aldea tal como lo estoy haciendo. Pórtate bien Kakaroto. Lo abraza. Frecer. Oh qué conmovedor. Me da asco. Hace la supernova. Sarutobi. Tenemos que irnos. Se lleva a Goku. Bardock. Eleva su chakra. Te sellaré por el bien de la aldea. Hace una posición de manos. Frecer. Muere. Arroja la supernova. Bardock. La supernova se acerca. Ahora. Mafu va sello mortal de la parca. Frecer. No lo hagas. Es sellado dentro de las esferas. Bardock. Muriendo en la supernova. Kakaroto. Goku. Llorando en manos de Sarutobi. Papá. Bardock. Muriendo en la supernova. Kakaroto. La supernova está ya destruyendo solo a Bardock. Fin del recuerdo. Vegeta. Y también por lo que me dijo este tipo parece que resucitarán a Frecer. Goku. Alarmado. A Frecer. Recuerda a Frecer. Rápido. Dile a todos los Houni. Chuninian. Busque. Busquen a Naruto y Sasuke por todo el país del fuego. Busquen por las otras aldeas si es necesario pero encuéntrenlos. Vegeta. Sí. Se va. Goku. Naruto. ¿Qué harás ahora? Todo esto es mi culpa. No he sido un buen padre ni tampoco un buen Okagi. En otra parte. Sasuke. ¿Cómo dejé que el idiota me convenciera? Naruto. ¿Cuánto falta para la la esfera de cuatro estrellas? Estoy cansado y tengo hambre. Naruto. ¿De qué te quejas? Si tú no hiciste casi nada si yo fui el que soportó la golpiza de las dos señoras y de los oveja de quejarte. Mira que solo nos falta una esfera. MMMMM. Según el radar la última esfera del dragón debe estar por aquí detrás de. Esta cueva tapada con esta gigantesca roca. Sasuke. ¿Ahora qué harás inteligente? Naruto. Naruto. Callate y déjame pensar. MMMMM a ver cómo era. Así ya recuerdo. Se pone en posición K. B. A. B. A. A. De la mano de Naruto no sale nada frustrado. Ay. No es tan fácil como parece. Sasuke. ¿Qué tan idiota eres que ni sabes cómo hacer la técnica del 4 Tokaji? Naruto. Callate. ¿Y tú qué Sasuke? Yo no veo que hayas dominado en Galico o el Big Bang. Sasuke. Apártate. Naruto se aparta. No domine el Galico ni el Big Bang. Pero gracias a su desarrollo en mi propia técnica. Se pone en posición Chidori. Sasuke con el Chidori rompe la roca y Naruto se queda sorprendido. Sasuke. Je perdedor. Naruto. Sorprendido. Ahora entiendo por qué Sasuke es más fuerte que yo. Él no sigue el camino de su padre. Él sigue su propio camino ninja. Ahora lo veo claramente. Sasuke. ¿Viene eso no Naruto? Naruto. ¿Eh? Si ya voy. Naruto y Sasuke entran a la cueva y se ponen a buscar la esfera de 4 estrellas hasta que la encuentran después ya afuera de la cueva. Sacan las demás esferas y se disponen a invocar a Shenlong. Sasuke. Naruto. Naruto. ¿Estás seguro de esto? Naruto. Yo. Recuerdo. Goku. Creo que. Cometí un error al dejar que te vuelvas un ninja. Fin del recuerdo. Naruto. Yo. No estoy seguro de nada. Pone la última esfera sal de en Shenlong y cumple mi deseo. Narra Naruto. De pronto las esferas comenzaron a brillar. El cielo se tornó negro y empezaron a caer rayos del cielo. Uno de ellos le dio a las esferas yo y Sasuke teníamos un poco de miedo. A lo que el rayo le dio a las esferas de ellas salió un enorme dragón rojo. Shenlong N. ¿A quién desean revivir? Sasuke. Esto me suena familiar. Sasuke recuerda que su padre le contó que existían 14 esferas y que estas eran las de estrellas negras. ¿O no? Naruto. Sí. Sí. Quisiera revivir a mi ma. Sasuke le tapa la boca. Sasuke. Le destapa la boca a Naruto y susurrando. Naruto. Estas esferas son las equivocadas. Por nada del mundo vayas a pedir que te vivan a Freezer. Naruto. Freezer. Sasuke. Idiota. Shenlong N. De acuerdo. Eso es muy fácil. Narra Naruto. De pronto es la esfera de 5 estrellas. Comenzó a brillar y de ella salió un tipo raro. Sus orejas eran raras y tenía aspecto gay. Su piel era blanca. Era cabezón y tenía una cola y unos ojos pequeños llenos de maldad. Yo no sabía quién era. Pero Sasuke. Estaba temblando de miedo como si hubiera visto un fantasma. De pronto el dragón desapareció y las esferas subieron al cielo y se esparcieron de nuevo. Naruto. Enojado. Estúpidas esferas de mierda para eso la reunimos. Para que nos traigan a un tipo con aspecto gay. Sasuke. Callate idiota. O lo harás enojar. Freezer camina y mira para todas partes sin mostrar ninguna expresión. Freezer. Apuntando su dedo a Sasuke. Van. Dispara un rayo que destruye todo a su paso. Sasuke por suerte logra esquivar a tiempo el rayo. Sasuke. Asustado. Eso estuvo cerca si no tuviera mi Sharingan ya estaría muerto. Naruto. Enojado. Oye tú pero qué te pasa. Si te hablo a ti el del aspecto gay. Te resucitamos o algo así y así nos pagas. Freezer. Ignorando a Naruto. Perfecto. Sabía que algún día resucitaría ahora que mate a lo Kage. Destruir el mundo ninja será fácil. Naruto. Enojado. Oye me estás escuchando. Sasuke. Callate. Le tapa la boca. Naruto no sé si te hayas dado cuenta. Pero este tipo es Freezer el emperador del mal. Él si quiere nos podría matar en este momento. Este tipo. Es muy peligroso. Naruto. ¿Qué? ¿En serio? Freezer. Vaya que haragado me siento. A estas alturas aún los ninjas saben. Quién soy. Bueno eso no importa ya que. Jugaré un poco con ustedes para calentar. Sasuke. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Freezer. Nada mal. Pero necesitarán más que eso. Naruto. Jutsu clones de sombras. Naruto y sus clones. Vamos a acabarte con una ráfaga de 4 mil patadas. Freezer. Jejejeje. Esto será divertido. En otra parte. Vegeta. Asustado. ¿Acaso ese chakra es de? Goku. Asustado. Freezer. Y lo que es peor su chakra está junto al de Naruto y Sasuke. Kirin. Entrando. Norokagi. ¿Acaso ese chakra es de? Goku asienta con la cabeza. Goku. ¿Serio? Kirin. Lleva a los habitantes de la hoja al refugio. Kirin. Está bien. Se va. Vegeta. ¿Y tú qué harás Kakaroto? Goku. Se saca su traje de 4. Tu okagi. Derrotaré a Freezer de una vez por todas. Vegeta. Yo iré contigo. Goku. ¿Serio? No. Si algo me pasa quiero que tú seas el okagi. Vegeta. Está bien. Goku. Padre. Ahora entiendo a lo que te referías a Dios. Se teletransporta. Sasuke. Herido. Es muy fuerte. Freezer. Eliminando los clones y caminando hacia Naruto. Eso es todo. Veo que los ninja ya no son tan poderosos como antes. Naruto. Ya no tengo fuerzas. Freezer. Apuntando. Ahora muere. Dispara. Un segundo antes de que el rayo matara a Naruto. Este es salvado. Naruto. Abriendo los ojos. Papá. Goku. Hola. Naruto. Papá. Lo abraza. Perdón por lo que dije antes. Tú eres el mejor papá del mundo. No he sido un buen hijo últimamente. Goku. Descuida a Naruto. Yo tampoco he sido un buen padre pero desde ahora lo seré. Naruto. ¿En serio? Goku. Claro que sí de verás. Naruto. Te quiero papá. Freezer. Es él. No puedo equivocarme. No su chakra es diferente. Punto claro. Es ese mocoso hijo del dos Tokage. Que tiene el mismo carácter de su padre. Me da asco. Goku. ¿Serio? Naruto. Mantente alejado. Naruto. Sí. Se aleja. Freezer. Mírate como has tecido. Te pareces mucho a esa escoria de tu padre. Goku. No hables así de mi padre. Te derrotaré de una vez por todas. Se transforma en SSJ. Goku. ¿Serio? Pelea. Comienza la batalla. Naruto. Wow. Sasuke. Tú los puedes ver. Sasuke. Sharingan. Los veo perfectamente. Naruto. No es justo. Goku y Freezer pelean y pelean. Goku llevaba la ventaja pero... Freezer. Lo siento por favor ya no más. Goku. ¿Serio? ¿Ya me diste verdad? Te advierto que dejes de pelear. Baja la guardia. En ese momento Freezer aprovecha y le dispara un rayo que casi le da en el corazón. Freezer. Pateando a Goku destromado. Ajajaja que idiota eres tal palo tal astilla. Goku. Aba ya. Aba ya. Freezer patea a Goku hasta dejarlo moribundo en ese momento. Naruto. Basta. Freezer. ¿Eh? Voltea. Naruto. Si de nuevo te atreves a ponerle una mano a mi padre, te mato. Freezer. Muéstrame que puedes hacer sobre nueve colas. Naruto. Ahá. Ataca. Al principio Freezer jugaba con Naruto pero a medida que avanzaba la batalla el chakra de Naruto a cada segundo aumentaba. Freezer. ¿Pero qué es esto? Él ya no es un humano. Naruto. Naruto. Seis colas. Grrrrrrr. Sasuke. Asustado. Ese es Naruto. Freezer. Enojado. Grrrrr. Tienes que morir en mis manos a como de lugar. Arroja la supernova. Naruto. Seis colas. Rara. Arroja una cantidad inmensa de chakra Naruto tuvo el suficiente poder como para volver la supernova en contra del mismo Frezer Frezer Recibiendo la supernova No, mi padre me advirtió que nunca desafiará a las bestias con Kolan y a Majin Buu Ahora veo que tenía razón Frezer muere en la explosión de la supernova Que Naruto con su poder mandó al espacio Pero ahora había una amenaza más grande sobre la tierra El 9 colas Goku Naruto Naruto 6 colas Raga Enloquece Goku Ahora que haré Veo que has tecido Goku Goku Eh Voltea Maestro Jiraya Maestro Rosy M Rosy Por lo que veo Naruto libero hasta la 6ta cola del 9 colas M Jiraya Por lo visto no se detendrá hasta haber destruido todo Toma Goku Le da algo Goku Que es esto M Jiraya Una semilla de la montaña Uyoboku Se conoce como la semilla del ermitaño Comela y restaurará todas tus fuerzas Goku En serio La come Vaya es verdad Ahora que haremos M Rosy Debemos sellar el chakra del sobre de 9 colas Tenemos un Jutsu para eso pero habrá que inmovilizarlo Hermano M Jiraya Entendido Se saca sangre y hace posiciones de manos Jutsu de invocación Jefe Saku Que necesitas ahora viejo M Jiraya Gamabunta Necesito que inmovilices a Naruto para sellar su chakra Jefe Saku No podré hacerlo solo Goku Yo también ayudaré Se saca sangre y hace posiciones de manos Jutsu de invocación Osaru Loro Kage que necesita Goku Osaru quiero que por favor inmovilices por un par de segundos a Naruto Osaru Claro Vamos Gamabunta Jefe Saku Si Osaru y Gamabunta logran paralizar por unos cuantos segundos a Naruto Ay Rosy y Hiraya aprovechan Hiraya y Rosy Jutsu sello de chakra bestial El chakra del 9 colas es sellado aunque Naruto sufrió las consecuencias Goku Preocupado Naruto M Rosy Pronto Naruto come esto Le da una semilla y Naruto la come Goku Mirando a Sasuke y serio Le dirás a todos verdad Sasuke No Yo no soy de esa clase de personas Goku Me alegro Naruto Despertando ¿Eh? ¿Qué pasó? Hiraya Tu padre derrotó a Frecer Si que tienes un padre muy fuerte muchacho Goku Pero tu también eres un héroe Naruto Me ayudaste distrayendo a Frecer Dice que algún día serás Okage como yo Naruto No Goku Disculpa Naruto Digo Si quiero ser Okage pero Seguiré mi propio camino Mi propio camino ninja Goku Ese es mi hijo Rosy Bien ahora vámonos a casa Goku Si Agárrense todos de mi Todos se agarran de Goku Vámonos a casa Se teletransportan Naruto ¿Eh? Narra Naruto No podía creer lo que veía Toda la aldea estaba ahí Yo no le di mucha importancia Porque pensé que era para mi padre Hasta que Hombre de la hoja Nuestros dos héroes han llegado Mujer de la hoja Nos salvaron Krilin Goku y Naruto son nuestros héroes Hiraya Toda la aldea estuvo esperando su regreso Y no solo el de Goku Sino también el tuyo Naruto Todos los de la aldea vinieron a honrar el regreso de su Okage y su héroe Niño ¿Ey cómo era el enemigo? Niña ¿Es cierto que derrotaron al emperador del mal? Niño ¿Me das tu autógrafo? Naruto Ey tranquilicense Goku Sonríe Ay Bulma no pudiste quedarte callada ¿verdad? Mientras tanto una chica peligrosada Camina hacia Naruto Naruto Sonrojado Sakura Sakura Lo golpea No vuelvas a ser eso idiota Lo agarra antes de caer y lo abraza En serio No lo vuelvas a ser estuve tan preocupada por ti Rock Lee Hagamos tres hip hip burra por el Okage y el héroe Todos Sini Goku Jeje vamos no es necesario que Lo levanten y ali a Naruto Todos Hip hip burra Hip hip burra Hip hip burra Vegeta y Sasuke Observando desde los rostros Okage Jeje Narra Naruto Y así fue como pasó Punto papá Ahora pasa más tiempo conmigo Y aunque algunos Siguen tratándome como un fenómeno No me importa porque tengo la suerte De tener un padre tan genial como el mío Naruto Papá ¿Quieres entrenar conmigo? Goku Claro Vamos al campo de entrenamiento En el campo de entrenamiento Sakura Da tu mejor esfuerzo Naruto Goku Bien comencemos Naruto Si Naruto y Goku comienzan a pelear hasta que Milk Vamos Loro Kaji Goku Por favor no me distraiga señora Sonríe Bien Naruto apuesto que no puedes con la siguiente técnica K B A B Naruto A que si puedo de veras Hace un clon y hace una bola de energía Goku Manteniendo la técnica ¿Qué es eso? Naruto Yo lo llamo Rasengan Goku Amaya Narujo El combate no terminará Nunca Pero los ninjas siguen luchando Luchan por aquello en lo que creen Por seguir su verdadero camino La historia de Son Goku y Naruto Sumaki no termina aquí Pero esas historias serán contadas en otra ocasión Esta historia se llamará Goku y Naruto Padre e hijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!